Lamentablemente tenemos que decidir esto, ¿no? Porque tanto el presidente, la gobernadora, cada una de las personas especialistas en este tema que nos sobrepasa de alguna manera a todos, nos recomendaron dos cosas. Que nos quedemos en la casa y que nos lavemos las manos. Y parece que no, esas dos cosas tan sencillas que nos dijeron por 15 días que debemos hacer salvo cuestiones imprescindibles, salvo trabajos esenciales, no las hacemos. Y entonces uno tiene que tomar este tipo de medidas que no son simpáticas, que no nos gusta estar armando en este momento todas las casillas y demás para interrumpir el libre acceso a nuestra región, para pedir los datos, a decirle que no puede ingresar. Pero la verdad que nadie puede estar de vacaciones. Todos tenemos que estar en la casa cuidando a nuestra familia, cuidando a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestros hijos. Salvo, le vuelvo a decir, casos imprescindibles y que uno tiene que salir. Pero es la forma que nos han indicado todos los que saben de que de esa manera vamos a poder salir de esta pandemia que está sufriendo el mundo. Y que, dicho sea de paso, países más desarrollados que nosotros, Estados Unidos, España, Italia, que seguramente tienen algún sistema sanitario más importante o más avanzado que nosotros, mire por no hacer las cosas que le decían que debían hacer, las consecuencias tan horribles que están sufriendo. Entonces me parece que, la verdad, no se entiende por qué tenemos que llegar al presidente que tiene que suspender los colectivos, los trenes, los vuelos. No se entiende por qué se tiene que llegar a esta situación si es tan fácil quedarse en la casa y lavarse las patas.